...canta que amaba a Dios, los ángeles cantan que amaba a Dios... ...no creo que es un río que nadie no sabe... ...lo culpo en la hostia que le hego adorar... ...lo culpo en la hostia que le hego adorar... ...los ángeles cantan que amaba a Dios... ...los ángeles cantan que amaba a Dios... ...cantan que amaba a Dios... Cada altar obviamente está dedicado a las familias de esta comunidad, a las ares nacentes y ausentes, los hijos ausentes, también por los fieles y juntos, con una intención especial. Vamos a ir desglosando a lo largo de los siete altares. En esta primera intención, en este primer altar, en esta primera lucha, recordemos a todos nuestros antepasados, cuando celebramos la misa en el cementerio, muchos paisanos, muchos hermanos de aquí de Salazares van y recuerdan a aquellos seres queridos que ya no están, y principalmente aquellos que nos heredaron la fe, que la custodiaron, que hacían lo mismo que nosotros, mejor, peor, yo no sé, algo mejor, sí, por el tiempo que nos tocó, pero de alguna manera ellos fueron los que nos quebraron la fe, a través de sus obras, de su templo, y ojalá que los muchachitos, los niños, los jóvenes, que están por ahí vivan en este momento, y el día de mañana sean ustedes los que hagan lo que está haciendo ahorita, los hermanos mayores, los padres y sus amores. Los que puedan hacerlo, se ponen de rodillas, un momento, una bendición a los cuatro vientos, y dan, y dan su cabeza. ¡Gracias! 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 Esa canción que los antiguos se saben mucho, más ahorita se me vino a la mente esas palabras, la juventud hermosa, no sé qué canción sea, pero, mi linda esposa, pero esa parte de juventud hermosa, qué triste que muchos de nuestros jóvenes ya estén amargados, estén enojones, estén respondones, cuando la juventud es la etapa más bella de la vida, donde siempre hay una sonrisa, ya la etapa del matrimonio pues ya empiezan sin los problemas, las preocupaciones, pero la juventud no debería de estar así, renuente, malhumorada, amargada, sino todo lo contrario. Ustedes jóvenes son la alegría de su pueblo, la alegría buena, no solamente en el alcohol, sino todos los días, que se vuelva a levantar esa juventud que está medio pisoteada, por eso este altar y esta bendición la ofrecemos por ustedes y que también se animen. Si hay jóvenes que hablan de Jesús, de Dios, ahí en las micheladas, ahí cuando anden dando la vuelta, no sé, claro, no vamos a hacer el, recomillas, ahí el oso, el ridículo, ah, yo aquí soy el santo y voy a, no, 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 de a poquito, buenos días les dé Dios, muchachos, ya fueron a misa, no se olviden de Dios, con poquito que digamos, que ayudemos a la evangelización, es muy bueno. Les diste el pan del cielo, que contiene el santo y el rey. Señor nuestro Jesucristo, que te quisiste quedar en este admirable sacramento de salvación, la etapa más difícil y más hermosa, que reconocemos como humano, es la juventud. Ahora en esta bendición y en este altar, te la consagramos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pero hoy pastor, quisiera con fervor amar y rey que disastrous. Decidí a quien por mí quiso morir. Volver a adivinar por nuestro sueño fiel y no la dolenza de él. Venduró raudar de gracias de respirar. Raba mi corazón el que te rinde adoración. Así, Señor, Señor, me supiste sentar a mi tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, hiciera como peor. Amar y recibir a quien por mí quiso morir. Y pues este día le tocó a ustedes, esposos, y si hay oportunidad, pues, cantamos esa canción al ratito, a ver si hay un espacio. Esta ermita de este altar la dedicamos, y no solo por los esposos. Afortunadamente, para el bebé que vino al mundo, también hay mamás solteras, también hay papás solteros, algunos que están dejados, etc. Y damos en este altar, en esta ermita, por la familia. Y si tú eres mamá soltera, pues agárrate con tus padres, que el niño vaya creciendo en esa unidad familiar. Si tú eres papá soltero, pues tu madre la tienes. Entonces, que esas familias cristianas que hoy se han acercado, sean las promotoras de la familia de Nazaret. Les diste el pan del cielo. Me contiene si tú le entres. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que te quisiste quedar en este admirable sacramento de salvación. Señor, ya que tú quisiste venir al mundo a través de la Sagrada Familia. Hoy te encomendamos a cada uno de los padres y de las madres en esta tarde, para que les dé sabiduría y puedan llevar a sus hijos por el camino del bien. Amén. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y solas, desafortunadamente, ya se los he dicho muchas veces en el radio, nos metieron en ese sistema del papel, del dinero, que es pura mentira, no existe. Nosotros no la hemos creído, pero bueno, es el asunto de otro día. Pero aún así, en ese sistema estamos, y muchos de ustedes se esfuerzan, trabajan arduamente, depositan sus limosnas, sus donativos, y de ahí pues le pagan al padre, a los mariachis, a los coros, las flores, las velas, las hostias, todo esto que se hace, gracias a los bienes flores. Y creo firmemente que todos ustedes lo son, al depositar una moneda, un billete. Porque así está pues el sistema, ahí en esa canastita, o al hablar con los encargados de vida cristiana y ayudar para que todo esto salga bien. Entonces, esta ermita la ofrecemos por todos los bienhechores, toda esa gente que sin criticar y sin decir nada, absolutamente, saca del sudor de su frente, eso que ofrece para este novenario en honor a nuestra Madre Sanada. Les diste el pan del cielo, que contiene el cito de veinte. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que a través de tu pasión, de tu muerte y resurrección, nos has enseñado el camino del sacrificio. Amén. Te pido por todos tus hijos, que han ofrecido voluntariamente, su ayuda para las fiestas, en honor de tu Madre Santísima, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ciertamente no son los culpables de todo, pero les hemos dejado todo el poder a los jerarcas, tanto en la iglesia como en el gobierno, en las instituciones que nos rigen. Y hace falta más trabajo del pueblo, que sea consciente, que se una, que busque esa comunión para que los que están o los que hemos declarado con nuestros votos y en la iglesia, bueno, pues ellos en la iglesia se rigen de otra manera, pero también que estemos bien unidos para que el poder sea repartido. El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si le entregamos el poder a una persona, imagínense, se va a corromper. Pero si todos trabajamos por el bien del pueblo, va a ser mejor. Por eso esta ermita, este altar, lo ofrecemos por nuestros gobiernos, para que haya más profetas del pueblo. El ejemplo, no que peleen, no que saquen las armas, ni que griten como mujeres u hombres de los lavaderos. Así no, así no se va a arreglar. El ejemplo y el liderazgo, el profetismo. Ustedes son sacerdotes, profetas y reyes. Y damos pues por quienes rigen los destinos de nuestro mundo, de nuestro país y de nuestra iglesia. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en muchas ocasiones tú nos lo dijiste. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todo. Aménselos unos a los otros, como yo los he amado. Hoy te presentamos a quienes rigen los destinos de nuestro planeta, para que iluminados por tu Espíritu Santo, puedan conducirnos al reino de los cielos. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Cristo mío, te enviará un altar, para adorarte con devoción, para beber el amor de la vida, así calmar, más el del corazón. Oh Dios está aquí, Dios es, Dios promedio donde hay vosotros, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en mí, en mí, en mí. Cada capilla tiene unos encargados de vida cristiana, que mueven, que organizan, que proyectan, que piden creatividad. La señora Lulú, toda su familia, ha estado al frente de la capilla durante todo este año. Y de las cosas que quiero resaltar, habrá hecho muchas, pero una de las más importantes es que ha promovido la adoración nocturna en Salazares. No es fácil, no es fácil, pero ya se puso la semillita y estamos teniendo la misa cada mes con la adoración nocturna, los días 14. ¿Hoy qué día es? Entonces, ustedes, hermanos de Estados Unidos, se van, pero recuerden que cada mes en la adoración nocturna pediremos por ustedes, también por toda la comunidad, siempre estar invitados. Son tres horas cada mes, de las 7 a las 9.40 de la noche, son dos horas de oración y la Santa Misa. Entonces, esa es una de las cosas que ha hecho, por ello muchas más, pero eso a mí me llena, porque sin oración no hay obras. La oración es muy necesaria para que las obras vayan siguiendo, se vayan haciendo. Por ello, hacemos esta última, permita a este último altar, por nuestra encargada vida cristiana, por toda su familia, por nuestro ministro extraordinario, don José, su esposa, y también por las catequistas, si por ahí hay algunas fallas, algunos momentos difíciles para el catecismo, es momento de levantarnos y hacer de esta iglesia de Salazares una iglesia viva, llena de fe y llena de obras. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que quisiste fundar tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, y en San Pedro, le diste el poder, para atar las cosas en la tierra y que quedaran atadas en el cielo, te pedimos, por nuestros grupos parroquiales y nuestros encargados de vida cristiana, para que también le sigas iluminando y puedan llevar a su rebaño a la patria celestial, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!